¿Cuál es la nueva perspectiva que tiene el periodista deportivo para narrar y, sobre todo, cautivar a nuestros oyentes? Mira, todo narrador, pues aquí vamos a hacer dos separaciones, todo narrador tiene que tener su propio vocabulario, tiene que tener su propio estilo, tiene que tener sus propios calificativos, sus propios recursos para identificar. El primer técnico, el que sea relator de fútbol, por lo menos, tiene que ser un tipo que se identifique con dos o tres expresiones. Si tiene cuatro o cinco, mucho mejor. Eso es lo mejor que tiene que tener un narrador. Ahora, en el campo del periodismo deportivo hoy día hay una evaluación bastante importante y está debido a los nuevos sistemas que tenemos técnicos, tenemos que ir recubriendo a la mayoría de ellos a lo que son las estadísticas, cosa que es de mucho agrado para la gente, para el común de la gente, y todo el que sabe un poco de matemática recurre a todos estos encuentros de periodista con el oyente o periodista con el televidente, haciendo comparaciones, porque eso es lo bueno, lo nuevo que se ha incorporado últimamente en la materia de análisis del encuentro de partidos. Bueno, don Miguel, le habla Patricia Olivera. Quisiera preguntarle, en sus años de experiencia como periodista deportivo, ¿qué partido es el que más le ha impresionado? Bueno, mira, yo todavía no era un periodista deportivo, pero yo vi una vez un partido entre River Plate y un equipo que fue de aquí a Chile, que integraba el conjunto de Municipal y el conjunto de Alianza Lima. Cuando deciste que creo que pasaron, yo no, para no quedarme mentiroso, creo que pasaron como 12 minutos en que la pelota no salió afuera. Era una sinfonía, pongámosle esto, entre comillas, de pases de uno al otro lado, el otro se la quitaba al otro y hacía lo mismo. Fue algo realmente, para mí, inolvidable. Como te digo, yo creo haberlo visto joven, y eso ha pasado mucho tiempo, porque yo fui joven, pero como te digo, me parece que fue lo más importante que yo vi. Ahora, la suerte que tenga de resultados de haber encuentro entre uno y otro mundiales, son otras experiencias, pero inolvidables para la vista, por lo que yo vi en esa oportunidad fue realmente emotivo. Exactamente. Le habla Diego Rodríguez, señor Miguel. Para todos, muy buenos días y darles felicitaciones. Sí. Mi pregunta sería, en base a últimamente la controversia en las polémicas del periodista deportivo... Te escucho entrecortado. Hemos visto últimamente a los periodistas deportivos que generan, por ejemplo, en los últimos partidos que se ha ido Perú, o los diferentes partidos del mundial, se ha visto una polémica en cuanto a las declaraciones que los periodistas dan a los medios. Los periodistas buscan polémica por sus declaraciones. ¿Usted cuál cree que sea la correcta actitud de un periodista deportivo? Mira, vos lo deciste que te escuché a un poquito. Me parece que me hablas un poco de que cuando ocurre una discusión, una forma de preguntarle a algún periodista, me da la impresión que eso fue lo que usted me preguntó. Mira, cada periodista tiene ese estilo. Cada periodista tiene ese estilo. El estilo hay que respetar. Solo es como hay que respetar lo que hace el jugador en el campo. Ahora, si uno u otro comete actitudes que son no las más respetables ni lo que significa el entenderse entre seres humanos, me parece que los dos son censurables. Así es que eso es lo que me preguntaste. Ahora, yo considero que hay estilo y estilo. Hay periodistas que buscan ser vehemente, ser muy fuerte. Uno puede ser crítico y terriblemente crítico hablando despacito y suavecito. No tiene para qué gritar ni hacer exponiento. Y el jugador, desgraciadamente, fue con la mano, con trabito los que te pueden iluminar una serie de frases con una cierta perspectiva de que ha hecho un debate y una buena discusión. Muchas gracias, don Miguel. Gracias por el enlace telefónico y espero que siga celebrando su día. Muchas gracias a ustedes. Muy amable por acordarse de la fecha de los periodistas deportivos. Gracias. 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 Gracias.